¿Qué le están haciendo al nene? ¿Qué le están haciendo al nene? ¿Qué le están haciendo al nene? Ven con papi hijo ¿Qué le están haciendo al nene? ¿Quién es? Todo el nene ¿Qué le hacen a mi bebé? ¿Qué le dan si quieres casarte a ti? ¿Qué le hacen a mi bebé? ¿Qué le hacen a mi bebé? Hola papi ¿Qué le hacen a mi bebé? ¿Qué le hacen a mi bebé? ¿Qué le hacen? Vente, vente papi, vente Vente, vente ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te haces abierta? No te hace caso ¿Qué te haces abierta? ¿Qué te haces abierta? ¿Qué te haces abierta?